Porque en el Congreso la Comisión de Fiscalización no encontró irregularidades en el Gobierno Regional de Ancash y decidió archivar la investigación. De escándalo, la Comisión de Fiscalización del Congreso no encontró irregularidades en el Gobierno Regional de Ancash según un informe elaborado por este grupo de trabajo en junio del 2013. El extenso documento de más de 100 páginas solo recomienda a la Contraloría seguir con sus acciones de control pero no encuentra delito alguno en funcionarios, menos en el presidente regional César Álvarez. La parlamentaria Rosa Mavila aseguró que con solo leer el documento se evidencian varias irregularidades que no fueron consideradas en el informe final que fue archivado por la Comisión de Fiscalización. Para el congresista de Perú Posible, José León, la intención de debatir un informe ya archivado en el Congreso tenía la intención de bloquear las investigaciones que la Comisión Investigadora de la Región Ancash acaba de iniciar. El expresidente de la Comisión de Fiscalización, Gustavo Rondón, justificó el archivamiento de la investigación y aseguró que el hecho de que se vea en el Pleno no invalida las actuales investigaciones en curso. El presidente de la Comisión que investiga las irregularidades en el Gobierno Regional de Ancash confirmó que, por el contrario, el informe de la Comisión de Fiscalización servirá de insumo para sus investigaciones. Nosotros ya hemos desarchivado este informe que en su momento fue archivado, por lo tanto ha cobrado vida a través de la Comisión Investigadora. El Pleno del Congreso examinará el informe y lo pondrá a debate y dependerá de la representación nacional aceptar o no sus recomendaciones.